Se lo lleva a la PDI, el celular, ¿qué se lleva a la PDI? El celular y el computador de mi hija. ¿Qué te explico? Claudia, la mamá de los padres. Sí, Maca, lo que pasa es que estamos en vivo, Maca, lo que pasa es que estamos en vivo para el Buenos Días de Todos, Maca, si nos puedes contar cuándo fue la última vez que la escucha. Con nadie, con nadie, en Catarina no hablaba con nadie, la niña aquí todos la conocen, la niña era una niña tímida. Mi hija era de casa, mi niña era, le gustaba el anime. ¿Y le puedes mostrar a la cámara? A Catarina le gustaba el anime, veía manga, ella era la mejor lugar en el colegio. No sé en qué momento conoció a este hombre, no sé cuándo se la llevó. Maca, recibiste una llamada hace poco de alguien que aparentemente la había visto, Maca. ¿No queremos en realidad generarte dolor en este caso? Yo no sé, yo lo único que sé es que Catalina no... Catalina es una niña que tiene quixi, pero tiene una personalidad de 12, todos me la conocen. ¿Pero no le gustaste nada extraño en ella, mamá? Nada, y si el hombre, el que se la llevó, yo sé que es un adulto, porque al ponerme, yo voy a volver cuando sea una adulta, no es una palabra de ella, para hacerme cargo de ti, de mi abuelito. Pero, ¿a veces recibiste una llamada de alguien que supuestamente la había visto? ¿Quién dice en esos mensajes? En esos mensajes, ellos la tenían. ¿Pero quién es ellos? Él, un hombre que decía que él la tenía, pero yo nunca más supe de esos mensajes. ¿Y él se reconoce, dice su nombre? Sí, sale ahí, pero después bloqueó el Facebook, después sacó otro Facebook, pero no... O sea, se han cambiado varias veces los Facebooks. Sí. ¿Y él dice que es cercano a la familia o no? No, le habló a la hermana del papá de mi hija. ¿Y dónde está esa persona? ¿Y qué dicen esos mensajes, mamá? Eso está todo en PDI, me tengo que... Mácar, te llamaron hace unos minutos diciéndote que la habían visto. Sí, en este minuto ella se está yendo con la PDI, es Macarena, es la mamá de la pequeña de 15 años, que claramente está muy afectada. Los minutos se están haciendo eternos, nos decía ella. Por eso el llamado también que hace a cualquier información que alguien tenga de la niña de San Bernardo, que por favor se pueda comunicar con los padres. Catalina, perdón. Es la menor de 15 años que en este minuto están buscando desesperadamente su mamá, su papá, su abuelo y los vecinos también de San Bernardo que se han sumado a esta búsqueda. Sí, mira, primero agradecerte que respetaras que la mamá quería estar tranquila y entonces nos salimos un poco de conversar con ella, pero sí hacer hincapié en que dijo algo interesante, porque señalaba recién que al parecer la persona con que su hija se habría ido, ella estaba segura que era un mayor de edad y que había cambiado los Facebook. Estamos hablando que podría ser alguien que esté medianamente identificado. Sí, mira, les voy a mostrar otra imagen, porque acá está el papá de la niña, se lo está llevando a la PDI también para tomar algunas declaraciones. Vamos a tratar de conversar también con Gustavo, si puede conversar con nosotros un segundito, que estamos acá justo fuera del departamento del blog, en donde ella fue vista también, en donde ella vive y a pocos metros fue vista por última vez. Tratamos de que Gustavo nos abra el vidrio, pero la Policía de Investigaciones dice que no pueden prestar declaraciones todavía, que lo que vinieron a hacer fue a llevarse el computador y el celular. Gustavo fue y volvió porque él tenía el celular de la niña y por eso él vino a entregarlo y ya se lo están llevando, se van en el mismo auto. Ves que ahí viene Macarena, que es la mamá, se va junto a Gustavo para uno de los cuarteles de la Policía de Investigaciones. Está con el comisario Martínez, que nos pidió no conversar con nosotros en este minuto, ya que toda esa información que se está desarrollando en este momento, no hay mayores antecedentes, sino esta cámara de seguridad que la captó hace unos, hace más de 24 horas, de 12 horas, perdón, muy cerquita de la casa, en un almacén en donde ella iba a comprar. Ustedes han visto los videos, el video de la cámara de seguridad, que es una pista clave también para dar con el paradero de esta menor de 15 años, si las escucho. ¿Sabes qué? Sí, si nos puedes tal vez recapitular, porque cuando hablábamos temprano en la mañana, lo último que quedamos fue después de haber ido al almacén, donde supuestamente Catalina había ido a comprar durante la jornada de ayer a eso de las 11 de la mañana, pero nunca llegó. Estabas tú con Gustavo, el papá, y él decía que él tenía el celular de ella, que hace un par de semanas se había echado a perder, que tenía la pantalla rota, que él había ofrecido a la policía que se lo llevaran, que a través de tecnología lo pudiesen ver y rescatar. Iban a ir ustedes dos justamente a ver a la policía si es que lo necesitaban o cambiaba algún panorama. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Lo que pasó es que este celular está quemado también. Karen, si podemos conversar un segundito contigo. Karen, es la pareja de Gustavo, solamente para saber cómo están ustedes. Yo sé que la pequeñita está asustada. Tú le decías en este minuto, tu papá no se va a preso, se va solamente a tomar declaraciones. Karen, es la pareja de Gustavo, del papá de la niña. Karen, ¿cómo está Gustavo? ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, el Gustavo está destrozado. Está destrozado como padre, porque nunca esperó que a su hija le pasara eso. Bueno, nunca nadie le espera eso. Pero lo único que yo les puedo decir es que yo tengo fe de que la niña va a aparecer y va a aparecer bien con la ayuda de Dios. ¿Han recibido alguna llamada, mensaje? Muchos mensajes, de la gente que se ríe del dolor ajeno. Eso es malo. ¿Qué crees tú que pasó? La mamá nos decía, hay una persona mayor involucrada. ¿Qué crees tú que pasó? Gustavo también apuntaba más o menos. Lo mismo que dice la mamá, hay una persona mayor involucrada, porque la vieron con alguien mayor. ¿Cuándo la vieron? Hace dos días atrás. ¿Y dónde la vieron? En el pasaje de ahí la vieron con una persona extraña a este barrio. Extraña, porque la vio mi hermana y mi hermana no conocía al tipo. ¿Qué dijo tu hermana cuando la vio? Mi hermana no, no se sorprendió nada, porque igual mi hermana no conoce parte de la familia de Catalina, entonces pensó que a lo mejor era un familiar. Pero luego que yo pasó esto, yo le dije, hermana, esto, esto. Y ahí me dijo, hermana, si yo la vi con un tipo, me dijo, pero nunca pensé. ¿Y te dijo cómo era el tipo? No, no se fijó, porque la niña se abalanzó a abrazar la tita y le decía hola, la dio vez. Ah, se saludaron incluso. Y luego la niña, el caballero pasó de largo y luego la niña se acercó al caballero. Ah, pero un adulto. Lo que el papá decía es que la niña nunca salía, no tenía amigos en este minuto y mucho menos un adulto. Es una niña muy de casa, es una niña muy estudiosa, es una excelente niña. Es lo que yo puedo decir, ella es una excelente niña. Y por eso estamos consternados, porque no sabemos qué pasa. Pero yo sé que ella va a parecer bien con la ayuda de ella. El papá también estaba preocupado en poder arreglar el celular porque estaba quemado para tener mayores datos. Para tener más información, eso es el tema. Pero yo, si ella está viendo, hija, vuelve a la casa, mamita, vuelve. Tu papá está contigo en las buenas y en las malas, tú sabés, vuelva, mi amor, a su casa. Karen, ella en la carta que dejó, que según la mamá es de puño y letra, dijo, mamá, yo entiendo que el problema soy yo y por eso me voy. ¿Qué problema pudo haberse? Ella se culpa, ella se culpa, pero ella no tiene problema porque es una niña inocente, ella no tiene problema. Ella no es la del problema, aquí hay que averiguar quién es la del problema. ¿Qué pasó realmente? Eso es lo que hay que averiguar. Pero yo le pido a la gente que los ayude, por favor, porque esto cada vez se está haciendo más doloroso. Para los padres, para mí, que ella vivió conmigo, vivió cuatro o cinco años conmigo. ¿Hasta cuándo vivieron? Hasta el año pasado, noviembre del año pasado, antes pasado. Entonces, por eso, yo la conozco a la niña, yo sé cómo es, yo sé que no es una mala niña. ¿Cómo es la relación con la mamá de Macarena? Buena, buena, hasta el momento ellas se llevaban excelente y eso es lo que a uno le asombra. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso la niña? Esas son las cosas que... El papá también le llamaba la atención que ella esta vez fue la que se ofreció a ir a comprar. Iba a comprar, claro, porque la Macarena, la mamá, la mamá de Catalina, nos dijo que era raro que la niña se le haya ofrecido a ir a comprar y justo a una hora. Como si lo tuviera planeado, prácticamente. Eso es lo que pasa. Hay comentarios en Facebook también, una persona habría dicho que tenía la niña. Claro, un comentario. Luego averiguamos, tratamos de averiguar que supuestamente el tipo de San Ramón, que supuestamente era del bosque, recorrimos todas las poblaciones anoche. Yo recorrí cerros, recorrí poblaciones con mi familia, con mi hermano y nadie conocía al tipo, nadie. Han pasado ya exactamente 24 horas desde que la vieron por última vez en estas calles. Sí, 24 horas y ya el dolor va creciendo porque es fuerte, es fuerte porque ella no se merece lo que le está pasando. Yo lo único que le sé decir, ella no se lo merece. Vamos a dejar a Karen porque necesita darle contención a la hermanita, a su hija, a la pequeñita que está por acá y es un momento íntimo también. Estamos con un tío, ¿tú eres hermano de quién, Luis? Luis, es hermano de Gustavo, tío paterno. Luis, ¿qué es lo que ha pasado a este minuto? ¿Qué informaciones nuevas manejan? Hasta el momento la información que poseemos es lo que ya es público, de la carta. No he tenido la facultad de leerla, pero me imagino que la niña debe tener una especie de culpa muy grande. Yo trato de ponerme en el lugar de ella y pensar. Yo la conozco de chiquitita, de siempre, viví muchos años con ella. Yo siempre traté de aconsejarla, de decirle cómo son las cosas, de que confiar en su tío, para lo que necesite. Y ahora estamos todos con la incertidumbre. Yo espero que sea algo parte de la pubertad, de una pequeña rebeldía. Y no quiero pensarlo peor, pero quiero que aparezca. Luis, ¿tú también viste este comentario de esta persona en Facebook que decía que la tendrían? Claro, yo lo leí bien, porque lo que salía era que el muchacho dice, yo la vi, está aquí, sale. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi hermana se contactó con este personaje y el hombre borró las cosas y después no quiso contestar. Y yo después me contacté con otras personas, o sea, buscando su perfil y averiguamos que vivía en San Ramón. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre, ¿por qué comentó eso? ¿Por qué puso hasta aquí? Yo la vi asegurando y después borra todo y no quiere contestar. O sea, ¿qué hay que haber pasado? La niña no se maneja con redes sociales y nada por el estilo. Y eso es lo que nos tiene con la incertidumbre. ¿Qué podemos hacer? Nos cansamos de buscar y esperar que Dios los ayude. No nos queda nada más que hacer que esperar. Catalina y tú, ¿eran muy cercanos? ¿Tenían una relación tío-sobrina más que amigos, tío, más cercano? Claro, siempre fuimos cercanos. O sea, éramos como amigos, éramos como mi hija en realidad. Porque ella vivía muchos años conmigo. Incluso con mi hija, que tiene Maite. Era muy amiguita. Y mi hija, me imagino que tiene que estar destrozada igual por lo sucedido. Por supuesto. Muchísimas gracias, Luis, por tu testimonio. Y una familia que está completamente destrozada. Luis es el tío paterno. Conversamos también con Karen, la pareja de Gustavo, el papá de Catalina. Y por supuesto que intentamos conversar con Macarena, que es la mamá de esta niña de 15 años, que fue vista por última vez hace exactamente 24 horas por la noche.